leotube hola amigos bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a mario anisei a leo le ha dado por jugar este juego ya sabemos que tiene un poquito de tiempo pero le apetecía jugar y enseñaros como juega bueno si queréis ver el gameplay de hoy no os bailáis mamá vamos allá vamos allá bueno leo comenzamos unos robots unos robots araña cucaracha con un flotador amarillo por una misión que al final no tenía que hacer aquí voy mira aquí tengo moneditas voy a recolectar esto y porque has hecho eso con las moradas que pasa que las moradas no las tienes que agarrar tu o como va no las moradas las puedo agarrar ah pero me arriesgaría no mirar aquí tengo mi banderita si porque en verdad la banderita tendría que estar de bowser pero esta de mario del lado de mario bueno por porque yo ya he jugado un poquito este nivel para ver como iba mirad aquí tenemos más moneditas de estas muy bien está diluviendo eh madre mía si en cada nivel son diferentes venga va y ahora un tanque si nos transformamos en este tanque wow para eliminar esos bichos no? que veían como una especie de moscas ahí moscas que bueno estaban hinchadas uy aquí no se eh tendré que irme hay unos torpedos de colorines uy venga ahora tranquilo vale muy bien estos son los toads que se pueden agarrar con el sugerito hay unos toads que se pueden agarrar y los otros no y otra banderita uy he salido un momento el toad uuuu vale me voy a salir y voy a salir porque si no se queda muy bugueado vale mejor dejo los toads uy que suerte que lo usan venga paciencia eh tranquilidad es que el torpedo es iba directo a ti es que me esta dando uy vale bien ahora lo vamos a recolectar el tanque este bueno recolectar lo vamos a agarrar vale y aquí hay una luna que la vamos y para que son las lunas las lunas si pues para irnos a otro mundo ah vale otra isla ah esa esta la luna no? vale para irnos a la luna ahora salimos de aqui de la viga de de metal uy claro ahora el tanque esta cuidado con esas moscas que quitan vida si quitan pero solo uno como todo mira aquí hay un cuadradito estos que tienes que ah bueno yo es que jugaba hace mucho tiempo este juego no jugaba nunca la verdad uy 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 los cubitos estos de los interrogantes que tenias que 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 saltarlos y te daban premios no eso no da nada eso no da nada vale vale aqui ha llegado como veis que parece que podemos subir por esas escaleras pues claro capi pues para arriba el capi es el nombre del sombrero no? si vale te has adivinado vale ahora voy a ir rapido cuidado cuidado este va por ti no me da igual voy rapido le tiro el sombrerillo y hay que ir pues tengo que transformarme en el uuuh hola es por aqui vale es por aqui y esas personas son buenas o no? si esas si vale vale ahi habia una luna ves que hay una luna pero eso no porque ya la he agarrado vale bueno tienes dos lunas tiene leo si dos lunas pero hay que conseguir un monton bueno hay que conseguir no se si es quince doce no se uy son veinte eh mira esto me da una luna mira y el otro me da monedas que no sirven nada mas que para bueno para algo servidas leo y bueno los toads fans de mario sabeis que son son los muñequitos estos del mario bros del mario bros y las larvas estas son las que luego se convierten en las moscas si mira mira eh no que no pueden pasar es que yo creo que que el mario este con esa ropa de de playa no va muy cómodo eh va toma lleva aletas lleva unas aletas y todo a ver si puedo trepar por aqui vale perfecto no no uy que te cae leo me he tirado mas bien vale ahora si ah que es va trepando hasta arriba toma uiii toma 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 y no no uuuu vamos si tengo que hacerlo yo ya os digo que ya vamos hubiera desistido soy malisima ehm voy por la derecha o por la mira esta haciendo el pino y todo voy por la derecha o por arriba mamá eh yo creo que por arriba porque a la derecha están los bichitos esos amarillos pero puede que haya una o no igualmente vamos a hacer lo mismo ay que te voy mira vale ahora iremos ves me tocó que haber hecho caso vale vale porque me he puesto muy nervioso ah vale y ahora bowser quiere conquistar la ciudad vale ya ha llegado aqui vamos ahora si venga y ahora hay que trepar esta no esta viga si que la podemos hacer venga va recolecto las monedas mira aquí había más monedas y era donde teníamos que ir mejor dicho mira pues uuuu menos mal a ver las larvas aprieta los interrogantes a ver que pasa oh te han dado un montón de monedas ya porque he ido arriba y con capi el sombrero uuuu he desbloqueado monedas aquí cuidado con esos insectos nada se va he dicho moscas pero tenían pinta de ser mosquitos porque tenían un aguijón venga va espero que todos se hagan maquitos uuuu ay no no que pueden ir para abajo bueno pues ahí no pasa nada que despues lo bueno ya sabemos otra cosa mas aquí hay mas cuadros uuuu una vida extra uuuu una vida extra vida extra y vida uuuu y de la vida te rellena toda la barra de vida menos mal que ido por aqui eh todavía tenemos que subir mas azotea del ayuntamiento de novadome mira normal bueno que van vamos para arriba vamos para arriba uuuu y ya vamos jefe estos bichos no me gustan nada eh jeje porque son malos son malos nooo ahí esta Bowser y Peach ahora tenemos animacion esta reconectando la energia del piso de todo el piso pues nada esto es como un cien pierre no? si robotico cien pierre robotico nooo no 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 se ha tirado para abajo no hay que estar muy atento leo vale ehm si porque si porque mira 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 sabe lo que pasa ahora toca a Duncan hay que apuntar bien a por el toma hay que apuntar a los puntos estos de energia que tiene si vamos vale mira que le falta uno leo uno solo uno y toma toma y toma ay no le doy ya esta no? no ahora segunda ronda segunda ronda esa vale vale y vale vamos bien tengo que evitar que se recarguen toma vale perfecto os ha dicho que esta todo bien o no ahora nos va a salir por ahi ah mira 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 ves hola va propulsado no lo dice vale hay que estar muy atento vale vale ahí ahí no le puedo no le podemos hacer nada perfecto se va a ser muy difícil me estas poniendo nerviosa ya eh este bicho tenemos que derogarlo hay que tener buenos reflejos porque si no los tienes puedes estar no tan tranquilo tienes que estar todo el rato moviendose uy vale tengo que darle oh menos mal que tengo la vida esta no ocurre vale vale toma 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 bueno vamos bien va a recargar va a recargar no 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 venga Leo tengo que ir aquí porque aquí perfecto vale hay una vida no si si la tengo que recolectar ahora vale bien perfecto voy 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 vale ya tengo una vida bien tenemos 5 vidas 5 vidas no las podemos malgastar y vamos a venir por ahí que no me gusta ni un peli uy esta recargando porque tengo que vale perfecto vale 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 faltan 2 1 vale y el otro le damos que punteria por dentro otra vida Leo hay ahí ahora la reconecto un minuto que primero atento al bichito este hace 100 pies robótico ahora va a venir por ahí no que me va a tirar todas las bolas y ahora tengo que esquivarlas porque si no las esquivo sabes lo que pasa no? que te ataca jejeje ya tengo las 6 vidas venga vamos bien va que solo te falta una o otra falta una de la segunda ronda porque solo son 3 eh falta una ronda mas todavia siiii tengo que uy no esta la vida sabes porque ahora porque porque ya tenemos las vidas ah vale porque tenemos 6 vidas ahora vale vale esta por atras venga que sale otra vez por aqui y tengo que esperar no oh claro vale estas me da igual que me las coma y toma toma bien bien vale ahora se esta regenerando tenemos que darle otra vez vale otra otra y ya esta ah no ya esta ahora tenias que dar de 4x uff que bien menos mal eh toma 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 y ahora tenemos la multiluna oye que chulada no? con una corona y todo si porque es una luna que te da 3 lunas y ahora tenemos que ir a buscar luna a lunear nos vamos a lunear no? nos vamos a la luna si porque el siguiente o es la luna o tenemos que luchar contra otro jefe la central eléctrica la central eléctrica es que iba muy rapido ah vale 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 tenemos que ir a la central eléctrica en donde hemos eliminado a los o donde los estabais uff mira una luna debajo de la alcantarilla hay una luna como lo se aquí hay algo que se ilumina ahí si me muevo un poco si que esta fuerte no el mario pues claro y se va a las alcantarillas hay que tener fuerza para lanzar el gorro como las tortugas ninja mira para lanzar el oh no muy bien esta planta me acuerdo eran plantas carnívoras no? si mira venga hay que mover esto muy bien y ahora lo muevo por aquí a ver toma tengo que hacer eso con todos pierdo mi gorro pero después tengo que mover los dos y ahora como... ah vale bien bien uy y ahora tengo que lanzar y ahora el gorro va por ahí vale cuidado con esa planta que va por ti vale 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 que no tiene nada que hacer que soy Mario y otra vez los mosquitos estos ya estáis Mario hoy si vale perfecto y bueno no hace falta pero... veinte monedas de cien cuidado morado vale esperamos a que de la vuelta otra vez que no la va a dar que no la va a dar pero bueno si la va a dar uy las larvas esas son moscas mira unas ratitas ahora y esa luz se ve una luz ahí que será vale y vamos a vamos a los cubitos que seguramente habrá vida iba a decir seguramente habrá vida y moneditas y moneditas sobre todo que las moneditas sirven mira ahora vale ahora este ya lo ves el truco estaba en ir para atrás mira aquí tenemos a la alcaldesa menos mal vale ves como era aquí ves como era aquí chiquito te lo decía desde el principio es que es por ahí y creo no en verdad es que tenía creía que ahí era la luna extra a ver decía algo así como que algunos amigos del monstruo han hecho algo vale y ahora tengo que darle bien una luna una luna tengo que acabar con este bueno si perfecto el que empieza aquel era mucho más difícil bien luna 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 menos mal eh la alcaldesa le ha costado soltar la luna eh madre mía madre mía ¿otra? es la misma es la misma ah vale la alcaldesa aún no la ha soltado eh ah la alcaldesa te tiene que dar otra me tiene que dar una mmm pero aún no me la ha dado eh estoy haciendo mucho por ella valóralo eh alcaldesa que está haciendo mucho mira que me ha costado 500 intentos mira que están contentos estos señores están ahí animándote bien venga ahora la electricidad vuelve a su sitio bien ¿no? creo que va a venir si si mira un montón de luna creo que no la van a dar todas si hombre ojalá están transformando las lunas las lunas las transforman en energía si espera espera vale es para un roto y para un descosido que comience el festival por cierto mario ahora ¿quieres participar en el festival? pues claro porque seguro que nos darán una luna los músicos ah creo que te gustará le dice que gran noticia le ha dicho que sigue quiere participar a ver que tiene que hacer bueno la alcaldesa vale para todo eh si mirala ahora es cantante menos para dar lunas a los que se las merecen bueno a lo mejor luego te dieras una sorpresa mira tengo que ir de ese tubo a ese tubo de ese a otro uy 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 ¿ves? es que ahí hay lunas seguro van a haber unas cuantas venga vamos a intentarlo es como pixelado ¿no? esto de los tubos si como el mario antiguo vale ¿ves? se ha vuelto el mario antiguo no espera espera un momento si se vuelve el mario antiguo a veces ¿cuál de la peli de pixel? vale vale tenia que ir para arriba vale tenia que ir asi no vale menos mal que de no vidas ahora me voy por aqui vale vamos a otro otro nivel no se si esto lo ha puesto la alcaldesa tendia que haber subido para arriba o no para claro para agarrar vidas si hay claro ah quien sabe no hay no hay bueno esto esto nos da muchas monedas he pensado que eran un monedas y un cintas venga entramos a otro tubo y salimos a otro nivel vale aqui nadie mira aqui hay una vida que bien vale la vida es muy importante si voy rápido uy 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 venga va tengo que ir girando el joystick bueno ya a otro nivel no ahora es esto es dificil esto porque hay gravedad no hay gravedad osea es que es al revés si bueno es aqui pero ahi vale vamos a ver hay moneditas moneditas sobre todo hay mas moneditas en teoría tendria que ser por donde yo he dicho pero quien sabe bueno a lo mejor era un atajo pero por aqui era por donde había que ir si uy ahora tengo que pillar todas las monedas que son los pillados vale wow bien ahora ya entramos por otro tubo vale tengo 1.004 uy los barriles estos si mira los barriles del donkey con no vale ahí están las monedas porque tengo vida porque en el donkey con creo que no hay vida no solo tienes una ahora bien hoy bien 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 no no puedo ir para abajo los cuadritos aqui en el en el modo antiguo tiene que ser apretando los desde abajo vamos tienes que darle con la cabeza no no con los pies y aquí tenemos salto que con que le doy se acabó muy bien y ahora tenemos que subir y tenemos que ir a poner tu bono Venga, nos absorbe el tubo Y llegamos a la fiesta, al festival A ver la alcaldesa ¿Qué nos cuenta ahora? Gracias por participar en el festival Me gustaría dedicarte Una actuación Y darte algo Y nos damos multiluna Ha valido la pena Yo sabía que esta alcaldesa era buena Mira Que no nos da una luna Sino que nos da tres lunes Bueno, no la hemos currado La verdad es que sí Más fáciles son las poses Creo que te faltan tres lunas Aún para acabar Te faltan cinco Cinco, cinco, cinco No, tío No pienso gastar mi dinero Porque si vas aquí Él te dirá donde hay una luna Y justo veo una Que es esa de ahí Yo no la he visto todavía No la veo Aquí, vale Ahora a ver, no Anda Bueno, bien Cuatro lunas No faltan Venga, Leo Ah, te vas a la electricidad Venga Cambiamos Vale, ahora podré mirar Donde hay luna Nos teletransportamos Sí, bueno Tengo que ir por ahí A ver Venga, va Uy, vale A ver si llegamos a otra luna Arriba creo que hay otra luna ¿Sabes? Que aparte de las lunas de aquí y del otro mundo ese Que aún tenemos que resolver Sí De los tanques Hay como, ¿cómo decírtelo? Ah, vale, sí Hay más lunas Sí En este mundo Ah O sea, puedo encontrar todas aquí si quiero Pero tengo que buscarlas Pero a lo mejor luego están muy escondidas, ¿no? Sí ¿Dónde vas? Abajo ¿Y qué diferencia hay entre las moneditas amarillas, doradas y las moradas? Pues que las moradas sirven para una tienda y las otras para la otra Ah Creo que voy a irme a ver si encuentro la tienda Oh, creo que aquí hay una luna A ver, a ver Este, este es bueno Me da una luna Venga, lo que tienes que tener es mucho equilibrio A ver tú, ¿qué me das? Este sitio es la repera, le dice Claro, porque es un... ¿cómo se llama? Un viajador Dentro de un edificio encontró una energía luna Quédatela, anda Ojalá que te guste Sí Muy bien, mira que bueno Sí, este siempre me daba lunas Pues nada, le faltan tres lunas ya Es que... tres lunas Venga, vamos a gastar dinero Pero solo en una Venga, a ver, a ver que me das cuenta A ver, solo porque es un vídeo Nada más Menos mapa Vale, sí Vale Tenemos que ir bastante lejos, ¿no, Leo? Voy a irme aquí Para irme al otro sitio Vale Creo que es por aquí Creo, ¿eh? Si hay edificios... sí, es este Es aquí ¿Qué? ¿Las ponen en unos sitios más difíciles? Hombre, es que si no es muy fácil Es ahí, ya lo veo No veo la luna Pero veo dónde es Es aquí ¿Ves la luz, no? No, no No la veo Es... ¿Por aquí, seguro? No puedo, ¿eh? Porque... A ver, si llegamos No Ay, 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 ay Bien escondida Entre las basuras Y... ¡Toma! Muy bien ¡Otra luna! Debajo el montón de basura Vale Esa es la que nos habían dicho Ahora vamos a la tienda Aquí, donde quería yo Venga, a la tienda Aquí A ver si puedo entrar A mí Bienvenido ¿Ves? Bueno Pues... Perfecto Vale, y quiero comprar otra Oh, yeah Entonces ahora te faltará Una luna, ¿no? Que es... Que esta sí se la tendré que pagar Claro Te da la opción de poder comprar Solo una Está bien Voy a recolectar otra Por si acaso Mira, aquí No sé si hay otra Aquí hay ropita Solo ropa Bueno, nos ha ido bien Entrar a la tienda Hemos conseguido Una... Una luna Y nos falta esa Que la tenemos ahí Uy, no sé Oh, no La luna es esta Tengo que darle aquí Vale, rápido Pero concentrado ¿Vale? Porque Si pierdes el equilibrio Te caes Y como no tenemos a Capi Pues no nos podemos salvar Vale Venga Y... Venga, venga, venga Venga, venga ¡Toma! ¡No! ¿No? ¿Cómo puede ser? Bueno, no nos hemos caído Por lo menos Lo teníamos en la punta De nuestros dedos Vale, perfecto Concentración Venga, gira ya Un, dos, tres Y ya está ¿Por qué un, dos, tres? No sé ¿Qué haces un, dos, tres? ¡Toma! ¡Quién conseguido! ¡Aun segundo! ¡Aun segundo! ¡Menos mal! ¡Casi la perdemos otra vez! Vale, ya está Ya está Tenemos todas las lunas, eh ¡Menos mal! Vale Y ahora tenemos que ir ¿Ahora qué hacemos? Mira, vamos a ir aquí Más rápido Sí Vale ¡Uff! Capi nos teletransporta Súper rápido Muy bien Llegamos aquí Bueno, amigos Hasta aquí el gameplay de hoy De... ¡Super Mario Odyssey! Hemos podido conseguir todas las lunas Con un poquito de sufrimiento, la verdad Sí Hemos ayudado a la alcaldesa Y bueno Hemos salvado este mundo Que es de los buenos más difíciles Porque ahora casi que tendremos que irnos a la luna Bueno, y si quieren más vídeos como este Ya sabéis Dejad un montón de likes Un montón de likes Y que juegue con mamá Mirad Ahora ya tenemos este mundo Bueno, amigos Hasta aquí el gameplay de hoy No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós!